No quiero rima, ni verso, ni prosa No quiero cualquier cosa Sueño me pinte la tinta en tus dedos Coincido en tus besos Quiero que juegues, me encantes en lenguas No quiero, me temas Pierdas el hilo en mi estambre de vino Y que brinques al abismo Así cálame, déjame ronronear junto a ti Así cálame, déjame ronronear junto a ti Te pinto y me irrito mil veces repito Somos el infinito Más nunca he podido decir que te amo Y ya basta del reclamo Por estirales de corales Travesamos mundos juntos Me duele, me duele, que tu pienses Que no te quiero, y es que no es justo Quiero que arañes mi espalda Como haces tus pinturas Aunque yo ya no muestre cariño Quiero que no es justo Quiero que así me captures Así cálame, déjame ronronear junto a ti 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 Así cálame, así cálame, ¿por qué te vas? Así cálame, así cálame, ¿por qué te vas? Así cálame, así cálame, ¿por qué te vas? Así cálame, así cálame, ¿por qué te vas?